Hola amigos de MusicaDeChile.cl, somos de Salón, estamos acá en Concepción, acabamos de terminar de tocar en el Sur Activo para las fiestas Mechona, lo pasamos muy bien, muchísima gente estaba recleta, estaba lleno lleno de gente, quedó mucha gente afuera, muy contentos de la recepción de la gente, cantaron todas las canciones de principio a fin, muy contentos de ser de Concepción y que nos recibieron de esa forma, así que y ahora seguid viajando, estamos en nuestro bus y seguimos yendo a otra universidad, nos vemos pronto.